El hospital de campaña que alberga Luca ya está listo para ser utilizado y será, según la gerencia del área sanitaria de Oviedo, en los próximos días. En cuanto tengamos capacidad funcional para hacerlo, que yo calculo que será entre mañana y pasado. Los primeros en acercarse serán aquellos sanitarios que actualmente se encuentran en aislamiento domiciliario. Puedan realizar una toma in situ, aquí, utilizando un modelo que ya en otras comunidades autónomas están utilizando, que es de su propio vehículo. Esto, dicen, mejoraría el tiempo de respuesta del laboratorio de microbiología de Luca. Luca está realizando aproximadamente unas 600 muestras de PCR al día. Mejoraría mucho los tiempos de respuesta del laboratorio y también yo creo que es más cómodo y resta la ansiedad de estar en casa esperando a que te vengan a tomar una muestra. Este espacio de unos 400 metros cuadrados se irá adaptando en función de cómo evolucione la pandemia, pudiendo acoger zonas de triaje. Por su parte, el ejército de tierra llevará a cabo labores de seguridad en la zona. Evitar embotellamientos, que todo fluya lo más rápido posible. Control también, intentar hacer aquí una separación entre el personal que necesita ir a urgencias y el que va hacia abajo, un poco la labor de circulación. Aunque dicen, estarán preparados para todo lo que haga falta. No, hombre, está bien.